Hace siete años, los parques de nuestra ciudad estaban en el abandono. Su mobiliario estaba desgastado o roto, con mala iluminación, y muchas veces se usaban como depósitos de chatarra. No eran espacios para las personas. La gente prefería darles la vuelta y evitarlos por completo. Los pulmones de nuestra ciudad estaban enfermos. Desde entonces, iniciamos una ruta de trabajo junto a los gobiernos municipales de la metrópoli que no hemos soltado. Hoy, a siete años de iniciar, vemos que pasamos del abandono a la construcción y consolidación de una red de bosques urbanos para el área metropolitana de Guadalajara. Recuperamos y llenamos de vida los espacios que ya existían como Hoy, con la colaboración de los colectivos y la voluntad de la gente, estamos avanzando con el Bosque Urbano de Tlaquepaque y el nuevo Bosque Pedagógico del Agua Colomos III. Ambos comparten una misma historia. Espacios que corrían el riesgo de ser edificios y que hoy son bosques públicos que todas las personas podemos disfrutar. Por encima de cualquier interés, el espacio público vuelve a brillar. No solo son parques y bosques renovados. Son espacios llenos de vida, con actividades deportivas, culturales y de esparcimiento, donde todas las personas nos reencontramos. Disfruta los parques y bosques urbanos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!